bienvenidos a mi canal el recodo en esta ocasión les traigo un vídeo de mi pueblo el recodo mazatlán sinaloa no voy a abundar mucho en el vídeo para que lo miren ahí lo comparten le dan like comenten le ponen un clic a la campanita y ánimo que nadie nunca le caiga plebe arre con el vídeo su historia se remonta hasta 1822 nombrado así el recodo por el ángulo que forma el río presidió alrededor de la comunidad en la que habitan 621 personas de todas las edades aunque un buen porcentaje son adultos mayores se encuentra ubicado en el municipio de mazatlán sinaloa a unos 40 minutos de la ciudad de mazatlán las festividades del recodo es en honor a la santa cruz que se realizan durante alrededor del día 3 de mayo formando parte fundamental de la cultura del pueblo y siendo amenizada por todas las mejores bandas y grupos de la región en la invasión del ejército francés en el estado sinaloa el pueblo del recodo con coraje y valentía sus pobladores lucharon contra el ejército más poderoso del mundo en ese tiempo por esa razón es considerado un sitio patriótico y heroico vamos a ver diferentes aspectos que hacen a la comunidad un sitio diverso y único y algunos personajes que de ahí han nacido y surgido empezando con una de las principales fuentes de ingreso económico del pueblo es la agricultura sembrando maíz frijol y sorgo la ganadería en la compra y venta de ganado en la fruticultura con la venta del mango la ciruela de temporal sus pobladores en la herencia española aprendieron el trabajo de las tenerías con la venta de cuero de vaca y cerdo o cochi como lo nombran sus pobladores gracias a eso se crean las talabarterías donde el arte se expresa en sillas de montar y todos estos insumos que hacen a base de cuero elaborando en sus huaracherías un calzado muy especial de huarache muy popular en la región también todos los días su gente sale a la ciudad de mazatlán a la vendimia de tamales guamuchiles pan y pitayas cuando es la temporada de sombrero plata lente y todos estos insumos o artículos que los turistas atraídos por las hermosas playas de mazatlán son de su agrado entre sus esfuerzos una familia ricodeño crean tatemaderos de pescado y nace lo que es el marlin ahumado comenzando con un producto que lleva el nombre de una recodeña marlin doña jovita una de sus pobladores de la familia arámburo emigrando en la búsqueda de una vida mejor la familia beltrán posiciona en cabo san lucas una serie de restaurantes llamados mariscos mazatlán siguiendo con todo esto uno de los ingresos pilares del pueblo son sus músicos de banda sinaloense reconocidos internacionalmente tocando con bandas de moda y populares y recordando a uno de esos músicos alegres y humilde y orgulloso de la tierra que lo vio nacer crecer y morir como lo fue aldo sarabia descendiente de una familia musical típica del pueblo logrando cumplir su sueño en convertirse en músico de banda del recodo si nos remontamos más antaño encontramos a manuel rivera y chico herrera compositores de música de instrumental de banda como la dama del carquis entre muchas otras pero sin duda un recodeño que ha puesto muy en alto el nombre de su pueblo el recodo es don cruz lizárraga fundador de banda el recodo que lleva el nombre gracias al pueblo que lo vio nacer un primero de julio de 1918 siendo un visionario supo detectar en este género algo distinto el toque mágico de la originalidad fundando en 1938 la internacional banda el recodo también germán lizárraga nace en la comunidad en 1938 siguiendo los pasos de su padre se convierte en un gran músico director compositor y arreglista musical recorriendo el mundo con humildad y siempre llevando en su corazón a cualquier parte donde se presentaba a su pueblo adorado el recodo sinaloa y sin olvidar al músico arreglista compositor y maestro esequiel paez formando parte del grupo estadounidense moonlight y de banda el recodo aportando al género de banda sinaloense un toque único y magistral aquí me detengo para dejar un mensaje de agradecimiento y de gracias por formar grandes músicos y dando otro mensaje de agradecimiento en la formación de músicos en el pueblo a régulo román y pifanio bociegues gracias ellos sin paga alguna formaron cientos de músicos y haciendo un reconocimiento muy especial a la familia román llena de gente emprendedora y trabajadora ahora voy a hacer mención de algunos de sus descendientes ya sea hijo de padre o madre donde la sangre recodeña se muestra y se expresa en todo su esplendor hijo de madre recodeña el doctor jesús comata rodríguez se convierte en secretario de salud de méxico en 1988 siendo un conferentista internacional siendo un niño ahí en el recodo dijo esto fue donde vi unas cajitas blancas en las que llevaban a enterrar a los niños que se habían muerto de diarrea ahí fue donde quise convertirme en médico hijo de padre y madre recodeños sergio lizárraga forma y dirige con gran liderazgo y con un estilo único a banda ms considerada en la actualidad como una de las bandas más taquilleras del género regional mexicano hijos de padre recodeño como lo fue cruz lizárraga y tomando la rienda de su padre sus hijos alfonso y joel lizárraga dirigen la internacional banda el recodo hijo de madre recodeña ocupando un lugar en la industria hotelera de mazatlán y siendo presidente de la asociación de hoteles tres islas de mazatlán jose ramón manguar sánchez un hotelero importante en el destino turístico de mazatlán hijo de padre recodeño guiado por la pasión de la cocina en mariscos en mazatlán jorge lizárraga júnior crea la cadena de restaurantes el muchacho alegre hijo de padre y madre recodeño y guiado por ese amor a la música ramón sánchez dirige uno de los estudios de grabación de música más importantes de la república mexicana cuando visiten el pueblo pregunten por nuestro guía de turistas samuel izárraga él les mostrará lo mejor de nuestro pueblo estos y otros personajes más fueron formados y criando personalidades musicales en la política en la salud del sector turístico y gastronómico en sus calles en sus campos y en su río presidio esperando que sea de su agrado esta historia de mi pueblo el recodo la hice con todo mi corazón comenten comparten activen la campanita suscríbanse a mi canal y gracias de mi parte bellis music y ariel del recodo